Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibir al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, señor presidente. También agradecemos la presencia del general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Muchas gracias, señor secretario. De la secretaria de Bienestar, Ariadne Montiel Reyes. Del director general del Banco del Bienestar, licenciado Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. Y también recibimos con mucho gusto a todas y a todos los servidores públicos del gobierno federal. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos el día de hoy, porque está aquí con nosotros nuestro querido presidente. Y además... Se imaginan ustedes la lucha que se dio durante muchos años. Y le agradecemos mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca declinó en su pretensión por el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias, presidente, por no echarse para atrás ni para ganar impulso. Y hoy estamos también con mucha alegría de ver este Banco del Bienestar, que ya quedó listo para atender a todo el pueblo de Estapa, principalmente a la gente más humilde, a la zona rural, a los campesinos, a los indígenas. Este banco va a dar atención para que el pueblo de Estapa tenga donde mantener de manera segura sus ahorros, pero también para que pueda cobrar aquí todos los apoyos de bienestar del gobierno de la República. Y bueno, hay algunos apoyos muy importantes, todos son fundamentales para el desarrollo de Chiapas. Pero hay tres, por ejemplo, que desde hace muchísimos años nacieron del corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que fue jefe de gobierno y, por ejemplo, el de los adultos mayores, las abuelitas y los abuelitos, de 65 años en adelante, que si ustedes recuerdan, cuando empezó este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se les dio el doble de lo que recibían en otros gobiernos, pero además fue universal para todas y para todos sin ninguna distinción. Y este apoyo se ha ido incrementando. Ahora las abuelitas y los abuelitos ya están recibiendo 3.850 pesos y va a seguir aumentando. Bueno, no hay duda, tenemos un presidente que tiene muchas virtudes, que siempre está pensando en el pueblo de México y que también tiene Chiapas en su corazón, pero que tiene dos virtudes que lo distinguen. Primero, que es un hombre honesto, a carta cabal. Y segundo, es que es un ser extraordinariamente humano. Por eso ahora los recursos alcanzan para el pueblo, porque aparte de que el presidente es honesto, cuida bien el dinero del pueblo, también es austero, él no gasta, invierte en el pueblo de México y de Chiapas. Pero aparte, aparte estos tres apoyos, el de los abuelitos, las abuelitas, el de los adultos mayores, también el de las personas que sufren con alguna discapacidad permanente, que por cierto, señor presidente, ya estamos logrando la universalidad de ese apoyo aquí en Chiapas. Y lo vamos a lograr este año, lo vamos a lograr. Nosotros, usted está apoyando muchísimo, nosotros estábamos poniendo un granito de arena nada más, pero estamos contribuyendo para lograr que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera. Y el apoyo de las becas para los estudiantes en las escuelas públicas. Y qué decir cuando ya termina la preparatoria, nuestras universidades Benito Juárez. Tenemos ya 14 en el Estado y queremos más, señor presidente, porque el pueblo lo necesita. Muchas gracias por esos apoyos. Porque después de que terminan la preparatoria pública, que tienen su beca, que reciben los jóvenes directamente, pues pueden ir a las universidades Benito Juárez, que estas es todo gratuito. Es más, se les da también una beca y no gastan en libros porque les regalan la bibliografía en las escuelas. La verdad que nos apoya mucho, señor presidente, todo eso. Pero además, fíjense, estos tres apoyos, que son muy importantes, igual que todos los demás, pero estos tres ya están elevados a rango constitucional. Desde el 20 de mayo, perdón, desde mayo de 2020, el presidente antes envió su iniciativa y se aprobó en esa fecha. Así que ese ya es un derecho que está seguro para todas y para todos. Por eso, como bien dice el presidente, para que a todos nos vaya bien, primero los pobres. Y yo les aseguro que si se sigue trabajando así, como lo hace el presidente, con transparencia, con lealtad al pueblo, con trabajo responsable y compromiso, estoy seguro, estoy seguro, que se va a rescatar lo que se había perdido, la confianza del pueblo en sus instituciones. Y eso, amigas y amigos, es la cuarta transformación de la vida pública de México que aquí en Chiapas cada día la vemos más consolidada, porque está creciendo el índice de desarrollo humano. Y aquí, ustedes ya saben, en nuestro territorio, nosotros lo vemos como Chiapas de corazón. Muchísimas gracias y muchas felicidades al pueblo de Iztapa. Gracias, señor presidente.